Saludamos a esta hora al protagonista del hecho político de esta mañana, el doctor Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical con aspiración presidencial. Doctor Rodrigo Lara, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Luis Carlos. Un saludo muy especial a usted, a Darcy, a Santiago, a Juan, a todo el equipo de trabajo de la EFM. Un saludo muy respetuoso y a todos los oyentes. Doctor Rodrigo Lara, ¿qué tal le pareció la respuesta esta mañana del doctor Galán en una carta, en un video, en el cual dice, nosotros no somos Cambio Radical? Se la acabo de ver. Me parece una respuesta infantil. ¿Qué le puedo decir? Tengo más palabras. No responde nada. Yo lo que estoy pidiendo son garantías dentro del nuevo liberalismo. Yo lo que estoy pidiendo es que el nuevo liberalismo se comporte como un partido de filosofía liberal. Es decir, un partido en donde el pluralismo, en donde la democracia interna y la consulta democrática y popular, pues se respeten. Ese fue el postulado del nuevo liberalismo en los años ochentas. Ese fue el gran mensaje. La reunificación liberal del 1988 se dio porque hubo de por medio una consulta popular y democrática. El partido de filosofía liberal y el nuevo liberalismo en los ochentas nunca fue un partido de familia. Nunca fue un partido al servicio de los intereses de una familia. Donde un hermano es candidato al Senado y co-director. A doña Gloria, que te respeto mucho, es miembro del Comité Nacional. El secretario general es un jefe de debate de Juan Manuel por las posturas que ha asumido. Y donde ese partido no se comporta democráticamente entonces. Lo que creo es que ese partido, donde sus dos grandes constructores, como José Carlos Balán y mi padre, en la primera mitad de los ochentas, ofrendaron su vida y desarrollaron su carrera política, pues que se respeten esos principios. Yo no digo que uno tenga que entrar allá, abrazarse y ser los mejores amigos, pero debe haber un pacto democrático de mínimos. Mucho más, Luis Carlos, cuando son partidos que reciben financiación de los colombianos. Es que los partidos reciben dinero público. Creo que cuando se recibe dinero público tiene que acatarse plenamente la ley y la constitución y no sustituirla con una simulación democrática. Los partidos por obligación tienen que ser democráticos. Bueno, ese es básicamente un mensaje que yo he dado y pues no respondo a las peticiones ni a las, tampoco a las, digamos, a las críticas que hemos hecho frente a la falta de democracia interna en el nuevo liberalismo. Senador, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Decía yo que a mí escuchar lo que le ha dicho el uno al otro me produce tristeza democrática, porque hay una misión muy importante del nuevo liberalismo en la política colombiana. ¿Por qué no se reúnen? ¿Por qué no se juntan ustedes dos y hablan tranquilamente y reivindican esos postulados del nuevo liberalismo y luchan cada uno desde su orilla en una emulación democrática por honrar ese legado? ¿Por qué no conversar los dos antes de tener esta pelea pública? Juan, tienes toda la razón. A mí me pronuncia mucha tristeza. Pero es que Juan, no dan la cara, no ponen la cara. Juan, es que yo pasé la carta el 12, 11 de diciembre, no recuerdo, y desde entonces Juan Manuel no da la cara. Yo le dije a Juan Manuel, bueno, es que yo no entiendo bien cuál es la correlación de fuerzas allá. Mira, yo la verdad, Juan, tuve muchas dudas a la hora de dar ese paso, muchas dudas. Cuando yo vi la forma como sacaron a Alfonso Valdivieso, a César Parto, a Carlos Arcesio Paz, Arturo Sarabia, la forma como se fue en Iván Marulanda, yo quedé en shock. Esto no tiene sentido, esto es un grupo familiar manejando el partido con unas figuras menores que fungen de autoridades. Esto no tiene sentido. No quería decir, eso no vale la pena. Yo sé que allá no va a haber espacios democráticos. Esto está al servicio de la familia. Iván Marulanda me insistió mucho, es que tiene un deber moral de intentarlo. Es que ese partido, eso era su padre, él tiene que entrar. Y yo le dije, yo no veo nada, yo tampoco quiero entrar a pelear. Es que tiene que intentarlo por deber moral. Yo me reuní con la codirección del partido, eso es Rubén Darío Ramírez, Maricino Campo, Rafael Amador y Carlos Fernando. Y ellos me dijeron en esa reunión, no, 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 esto está abierto. Por supuesto que puede entrar como precandidato, se le reconoce la Corte. Y no hay problema. Y dijeron, nosotros lo presentamos ante la misma coalición para que usted pueda participar como el segundo candidato. Y a partir de ahí, citaron que el Comité Nacional, que yo no sé qué cosas, y el Secretario General, que es un tipo, de verdad que yo creo que deja mucho que desear, empezó a enredar todo, empezó a enredar todo, y me empezaron a poner condiciones indignantes, inaceptables. Le pedían que yo renunciara a la CURUL, cosas que nos le pidieron a ni a Iván Marulanda, ni a Carlos Fernando, y después querían plasmar en un documento que hiciera posible doble militancia, después de que aceptaban los términos de la Corte de Míos para ingresar al partido, y al final me amortazaron. Dicen, es que usted no puede hablar, y eso lo plasmaron. Dicen, es que usted no puede hablar como consejo del partido hasta que fijemos reglas. Es decir, bien, no hay que quedar callado mientras fijan reglas que son inexistentes hoy. Yo dije, eso no lo puedo aceptar. Y desde ese entonces, esa misma semana, a mí y a Juan Manuel le hablemos. Hay unos debates que para mí son muy importantes, el de Caracol Televisión, el de Inquidad de la Semana, y yo quiero participar. Y desde ese entonces, ni él ni su hermano dan la cara, Juan. No dan la cara. Entonces, pues, yo he hecho mi mejor esfuerzo, pero pues yo no puedo dejar que me mancillen y me violenten todas las garantías. Pues yo soy una persona acostumbrada a luchar, porque yo no soy una persona acostumbrada que me regalen todo, de pronto, como alguno de ellos. Doctor Lara, le saluda a William Calderón. Anuncia usted en su comunicado que va a haber acciones legales. ¿Basado en qué? ¿Qué tipo de delitos podrían haber cometido los hermanos Galán? No, no son delitos, no son delitos, son acciones legales. ¿Qué busca con esas acciones? Pues son acciones legales. Es que, mira, los partidos políticos reciben financiación del Estado colombiano. Y ahorita van a recibir una financiación importante para participar en una consulta interna que no va a tener lugar. Es porque según los términos de la resolución del neoliberalismo, hay candidato único, como los partidos de Chao Chesco en Rumania, o candidato único, como el partido de Kim Il-sung en Corea del Norte. Candidato único, adedo, adedocracia. Y pues ya, este es un Estado de Derecho. En el Estado de Derecho se deben respetar las normas de democracia interna en los partidos. Y no se pueden inventar procesos para simular la aplicación de esas normas. Y ahí viene el tema de la encuesta que se inventaron, que yo comparo con una licitación de Emilio Tapia. Las encuestas deben ser el resultado de una concertación entre los candidatos. Así fue, por ejemplo, en el Centro Democrático. Todos los precandidatos se pusieron de acuerdo en una encuesta. Hubo tres encuestas y fue debidamente auditada por todos ellos. Aquí yo mando la carta, una carta el 16, pidiendo garantías, pidiendo que no me amordasen. Y la respuesta del secretario general y del partido, a las dos horas de haberla recibido, es una resolución negándome todas las garantías. Diciendo, mire, nos sacamos de la manga una encuesta, la va a contratar el secretario general, es decir, el jefe de debate de Juan Manuel. Es una imposición, esto es unilateral, usted la tiene que aceptar. Y tiene plazo de aquí el martes, a que decía si entra o no, punto. Es decir, es como esas licitaciones que abre Emilio Tapia, las abre un viernes y las sierra el lunes. Pero, senador, justamente sobre esa comparación... Y los términos son a la medida de la candidatura de Juan Manuel y pretenden que esa encuesta se dé en plenas ciertas avenidas, como la licitación de Emilio Tapia, que adjudican un viernes, un 31 de diciembre a las dos de la noche. Sí, pero, senador, justamente sobre esa comparación, pues es que usted habla de que no va a permitir que lo mansillen, comparar la escogencia de candidato del nuevo liberalismo con una licitación de Emilio Tapia, ¿a dónde lo va a llevar? Es decir, si a usted le parece que las cosas son así, entonces, ¿para qué quiera ser parte de ese partido? Es que los partidos son esencialmente democracia. Los partidos son los puentes que existen entre la población y las instituciones para canalizar, para institucionalizar las discusiones democráticas. La idea es que en una democracia las disputas, los descontentos, los debates democráticos, no tengan lugar en la calle y las tensiones no exploten en los estadios sociales, sino que esos debates de democracia se ven al interior de los partidos, se ven de forma democrática al interior de los partidos. Esa es la razón de ser de la institucionalización del debate democrático. Y los partidos son debates, son democracias. Cuando son dictaduras, que es lo que tienen allá en este momento el nuevo liberalismo, pues no hay debate. Entonces, la relación entre los militantes, los senadores, los candidatos, son relaciones de anulación y buscan permanentemente conseguir indulgencias por parte de quienes son dueños del polígrafo. Y eso es lo que no puede ser. Eso fue lo que combatió el nuevo liberalismo. Y por eso el nuevo liberalismo fue una disidencia del partido liberal en donde imperaba el polígrafo. Es decir, el autoritarismo, el despotismo y los intereses de quien ostenta el poder del polígrafo. Eso es lo que no puede ser el nuevo liberalismo. Porque es la desnaturalización de toda su razón de ser y su legado histórico. Doctor Rodrigo, mientras usted ha hablado, el doctor Juan Manuel Galán ha trinado. Y pone lo siguiente. El recorrido de Rodrigo Lara es conocido. En vez de jugársela por el que es su hogar, el nuevo liberalismo que le ha abierto sus puertas ha preferido la piromanía desde su cómoda curul en cambio radical. ¿No te parece que las heridas siguen profundizándose en lugar de empezar a arreglarse? Pues está hablando, está hablando, está hablando con rabia. Está hablando con rabia. ¿Por qué no me lo dice en la cara? Es la primera pregunta que yo le hago. ¿Por qué no me lo dice en la cara? ¿Por qué no me pone en la cara? ¿Por qué ofende en un trino? ¿Qué le ha escrito? Yo lo he llamado, póngame la cara. Pero no, él no pone la cara. Entonces, manda sus ofensas desde un trino. Uno, para ser presidente, lo primero que tiene que tener es el carácter de poner la cara y no esconderse. Y en segundo lugar, pues, yo no sé a qué se refiere. Tengo entendido que él ha sido senador de la República durante 12 años, de la mano de César Gaviria, en el seno del Partido Liberal, también fue diplomático de Álvaro Uribe. Entonces, yo no sé a qué recorrido se refiere. Yo he perdido elecciones. Yo en las primeras elecciones, yo no fui cabeza, no me regalaron esas elecciones. Yo las perdí democráticamente. Y era el número 25. Con mucho esfuerzo. Mis segundas elecciones me las robaron. Me las robaron en el Consejo Nacional Electoral y no era la cabeza de mí. Me tocó sanar mi herida, reponerme y volver a arrancar para poder llegar a la Cámara y después llegar al senado. A mí no me han regalado nada. Las cosas no me han caído del cielo. Yo no he tenido un mentor ni nadie que me regale las curules. Yo tenía que lucharle mucho. Yo no sé si es propiamente el caso de él, francamente. Y tampoco veo mucho interés de su parte de generar un ambiente de discusión en calma. Y usted le acaba de decir en esta respuesta, doctor Rodrigo, que usted sí se ha ganado en las cosas y que él tal vez no. Pues después de esos trinos que él hace, pues felicítame, defenderme o reaccionar un poco. Yo no lo he ofendido. Lo que pasa es que este es un país muy extraño donde las estructuras de poder como la que domina hoy el nuevo liberalismo pretende que la gente vaya y mendigue sus derechos. Y los derechos no se mendigan. Eso es lo que a todos los colombianos. Los derechos existen y deben ser reclamados, deben ser exigidos. Entonces, la Corte Constitucional me permitió pasar al nuevo liberalismo. Yo entro y digo, no quiero garantías democráticas para participar. El nuevo liberalismo le propuso a Sergio Fajardo un multiaval. En el oxígeno verde va a haber un multiaval. Yo le digo, Juan Manuel, ¿por qué te da miedo competir? ¿Por qué te da miedo competir, Juan Manuel? ¿Por qué? Es la pregunta que yo hago. En democracia las cosas se resuelven en democracia. Entonces, pues yo simplemente expongo los hechos que son muy claros. He tratado, digamos, de llegar a unos consensos, pero te repito, no ponen la cara. Seis de la mañana, 55 minutos. Doctor Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, aspirante a la presidencia de la República. Ojalá todo se resuelva. Sus aspiraciones entren por el camino que corresponde y la verdad, se dé todo este en el camino de la democracia como lo queremos todos los colombianos. Un abrazo. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. A usted, querido Luis Carlos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un saludo a Juan. También estoy de acuerdo. Esto es muy triste, Juan. Pero bueno, pues, hay que tratar de recomponerlo. Un abrazo a todos. Gracias. 655. Esto es la FM. La noticia es como son. El saludo a todos.